Las hijitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta papá, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. A la bio, a la bao, a la kimbomba, mi papá, mi papá. Ra, 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 bravo. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel.